Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo El vídeo de hoy chicos va a ser cara a cara con la cámara Ya que he tenido un gran problema, hoy vengo a hablaros de varios temas que son muy importantes Y que tenéis que escuchar hasta el final, hoy os pido que os quedéis hasta el final y me escuchéis Porque es muy importante chicos En primer lugar se me ha roto el ordenador, por eso tengo que estar cara a cara con la cámara Porque no tengo mi micrófono, mi ordenador para editar, para poder meter un gameplay de GTA V, una edición, etc Le quiero mandar un gran saludo y darle las gracias desde aquí a mi novia por dejarme su ordenador para poder editar estos días y subir algún vídeo y demás Ya que sin ella básicamente no podría subir ningún vídeo porque no tendría con que editar En segundo lugar chicos, quiero hablaros de varias cosas, ¿vale? Una de ellas es que este sábado, el sábado este que viene, voy a estar en el evento de la Gamépolis en Málaga Si alguno va por ahí, pues para que lo sepáis que voy a estar por allí todo el día, el día del sábado Voy a estar por allí todo el día y que nada, que si nos vemos, pues guay Y en tercer lugar chicos, lo que venía a hablaros son nuevos cambios que se avecinan en el canal Pero ojo, cambios a mejor, ¿eh? No a peor, tranquilos Como ya sabéis, yo siempre suelo subir vídeos cada dos días, ¿no? Muchas veces suele ser la mayoría de misterios Pero últimamente chicos, me estoy quemando mucho con el tema de los misterios Porque no siempre se avanza, no siempre se sacan cosas nuevas Con lo cual, hasta yo mismo me estoy dando cuenta de que muchas veces la estoy cagando subiendo ciertos vídeos Que sí, que pueden ser interesantes, que muchos no sabíais Pero en sí no son avances, ¿me entendéis? No son avances y aportes para la comunidad Con lo cual, creo y veo muy necesario hacer el cambio que creo que voy a hacer Y directamente chicos, el cambio que va a haber, que como bien he dicho, va a ser a mejor En el canal van a seguir habiendo misterios Pero va a ser mejor, ¿por qué? Porque no voy a subir cada dos días un misterio Cuando tenga algo gordo, algo preparado y algo mucho mejor Los subiré avances, cosas nuevas, cosas importantes que aporten a la comunidad No cosas como he estado en algún vídeo, no digo todos Pero sí es cierto que hay alguno que ha repasado varias cosas, que ha repasado otras cosas Y que a lo mejor chicos, en sí no aportaban nuevo a la comunidad No aportaban nada nuevo a la comunidad, digamos Y yo creo que, bueno, me estoy dando cuenta de ello Y yo creo que es bueno reconocer los errores, ¿no? Y es un error que estoy cometiendo Y prefiero darme cuenta ahora que no cuando la haya cagado, ¿entendéis? O sea, los misterios estarán cuando yo crea, digamos, que he encontrado algo bueno Algo suficientemente bueno y que aporte a la comunidad Si no, chicos, no habrá misterios, a lo mejor en una semana o en dos Dependiendo, cuando tenga algo grande, chicos, lo haré Ahora diréis muchos, ¿y qué vas a subir Christian cada dos días, no? Como bien sabéis, mi canal es entretenimiento, aparte de misterio Con lo cual, obviamente, también quiero subir las series que yo subía antiguamente Como cinco cosas que no sabíais de este sitio Lugares de GTA V en la vida real Esas series que también os encantaban Y que muchos me decís que ¿por qué no vuelvo a sacarlas, no? ¿Por qué no vuelvo a hacerlas? Pues vuelvo a hacerlas, chicos Para así, digamos, poder complementar el canal un poquito Seguir subiendo vídeos, digamos, un contenido entretenido y bueno Y a la vez subiendo misterios siempre y cuando tenga algo potente Algo bueno o algo que haya que volver a recalcar porque no nos habíamos dado cuenta antes Etcétera, ¿vale? Como bien digo, chicos, es bueno darse cuenta de los errores que uno comete Y eso es lo que he hecho Así que desde aquí también pido disculpas si le he liado con este tema, ¿no? Porque, a ver, yo que sé, tampoco mi intención era crear una polémica Ni mucho menos Solo que yo subo vídeos cada dos días Pues por eso, porque hay veces que me gusta recalcar ciertas cosas de un lugar Ciertas cosas de otro y sobre todo entretener Pero no, prefiero mil veces aportar cosas, chicos Darme cuenta de las cosas y voy a aportar más cosas que nada más, básicamente Voy a intentar que los misterios que suban sean mejor que el anterior Avances nuevos y cosas así, cosas que tengan mucho más sentido Preparar el objeto, preparar el objeto Lo digo así porque voy a currármelo como nunca Voy a investigar como nunca No voy a dejar los cojones en el GTA V para sacar cosas nuevas y cosas importantes, ¿vale? Os lo digo ya claramente ¿Este cambio por qué es a mejor? Porque si yo hubiera seguido subiendo vídeos cada dos días de misterios La gente se acaba aburriendo porque acaban diciendo Joder, es que no hay nada nuevo, aquí no hay nada nuevo que ver Y yo tampoco quiero eso, chicos Yo tampoco quiero que os aburráis Quiero que paséis un gran rato, que os entretengáis Y yo creo que con lo que voy a hacer en el canal Más que de sobra vais a tener entretenimiento Como bien digo, cada dos días seguramente va a seguir habiendo vídeo A lo mejor esta semana hay menos vídeos por el tema de mi ordenador En teoría, mañana o pasado, me lo devuelven arreglado Y si no tiene arreglo, pues me tendré que comprar otro nuevo ¿Vale? Para poder seguir haciendo cosas en el canal y demás Y bueno chicos, la cuestión, el kit de la cuestión es eso Que cada dos días voy a intentar subiros vídeo Voy a intentar traer otra en la serie de 5 cosas que no sabíais de este lugar Lugares de GTA V en la vida real Curiosidades también, así curiosidades de esto Está aquí por esto, esto y esto Cosas más entretenidas, más que un misterio en sí que no aporte mucho ¿Me entendéis ya, no? Y también nuevas series, chicos Voy a traer nuevas series de GTA V cojonudas Voy a hacer cortos Voy a hacer muchísimas más cosas Voy a complementar mucho más el canal Siempre en el mismo ámbito GTA V, GTA o cosas de Rockstar ¿Me entendéis? Lo mismo ha estado algún día si me va a la olla Y os hago un directo de noche de algún juego de miedo También, o sea, si os gustaría Dímelo en los comentarios Si también queréis que alguna noche a Cristian se le vaya a la olla Y haga un directo en el canal de un juego de miedo ¿Vale? O sea, también sería gracioso En definitiva, chicos No me enrollo desde aquí Daros las gracias siempre por el apoyo que dais Y daros las gracias, pues Por esperar estos días que no he subido vídeo Me habéis dicho muchos ¿Qué ha pasado Cristian? ¿Vas a dejar YouTube? Siempre joder Como hay veces que Que siempre subo vídeo a las 9 y media Cada dos días Pues cuando hay veces que no Me mandan siempre tweets o comentarios Tipo Cristian, sube vídeo Cristian, ¿qué te ha pasado? No sé qué No ha pasado nada Es que me he quedado sin ordenador Pues sin ordenador no puedo hacer mucho La verdad Menos mal que todavía tengo la Play Para poder grabar y jugar Que si yo Hombre, y también gracias a los colegas Que están en PC Y me pueden ayudar a grabar varias cosas Que necesito Pues eso, chicos En definitiva Va a haber una mejoría en el canal Increíble Va a haber un entretenimiento a tope Me voy a currar como nunca el canal Voy a currarme el canal Como tendría que haber hecho Hace mucho, mucho tiempo, chicos Y yo creo que ya es hora De dejar las cosas claras A entretener Y cuando haya cosas Que sean realmente importantes De misterios En este canal Lo vais a tener siempre y cuando Sean muy importantes Y grandes avances Recordadlo, ¿vale? Si algún día a lo mejor Quiero hacer una vez a la semana Leyendo vuestras teorías Que es lo que tengo pensado hacer Del vídeo que saqué Quiero a lo mejor una vez a la semana Leer 4, 5 o 6 teorías Y ir dando un poquito de información Etcétera También lo voy a hacer No os preocupéis Voy a hacer una serie semanal Seguramente de uno o dos capítulos Que ya veréis el título y demás Que os va a gustar mucho Y nada más, chicos Los que vayáis el sábado A la Gamépolis de Málaga Pues nada Allí nos vemos, chicos Un saludito enorme Y espero que estáis pasando Un gran verano Yo la verdad que últimamente Se me han jodido las cositas Un poco que tenía pensadas Pero bueno Pronto también os enseñaré Si tengo ordenador nuevo O si voy a ir con el mismo No me enrollo más, chicos Que soy un pesado Un saludo Y hasta pasado mañana, chicos Sed felices Y nunca dejéis de soñar Adiós